Soy la gurú del metabolismo. Sé por qué no lo logras, por qué tu cuerpo ya no responde a las dietas obsesivas, a los programas de ejercicio debilitantes ni a los regímenes alimenticios bajos en carbohidratos, bajos en grasas o altos en proteínas. Sé por qué no puedes bajar de peso, pero también sé cómo solucionarlo. Soy la ajustadora de cuerpos, la entrenadora personal de tu metabolismo. Innovo, no imito. Me han acusado de agregarle magia negra a mi plan de dieta, porque en apariencia funciona de forma ridículamente fácil y los resultados desafían cualquier experiencia anterior con otros regímenes. Pero te aseguro que no hay brujería alguna de por medio. Estoy aquí para revolucionar la manera en que la gente se vincula con la comida y hace uso de ella. Puedes perder 10 kilos en 4 semanas comiendo alimentos reales, sin contar las calorías una sola vez, y desarrollando un metabolismo sano y acelerado. No es cuestión de magia ni un engaño. En los congresos, los médicos me piden consejos y me escuchan con atención. La gente imita mis planes de dieta y productos, y los clientes salen de mi consultorio, como diría mi sutil hermanita, hechizados por mis pociones. Pero estas son el tipo de pociones que en verdad te harán sentir saludable y verte fabuloso, además de liberarte de esos kilos de más. Mis clientes no son el tipo de personas que se sentirán satisfechos si hacen una dieta que no funciona. Es muy difícil de seguir, los debilita y los priva de las cosas placenteras de la vida. Atiendo a jugadores de fútbol americano profesional y a sus esposas, así como a estrellas del cine y la televisión. Hasta el sultán de Dubái atravesó el océano solo para verme, por recomendación de su médico en el hospital Johns Hopkins de Dubái. También he ayudado a mucha gente que no es precisamente famosa, pero que igual necesita bajar de peso ahora mismo por prescripción médica. Durante muchos años me he enfocado en la atención personalizada y presencial. Doy consultoría a médicos y centros especializados en pérdida de peso. Y trabajo detrás de cámaras en el desarrollo de planes de dieta que se presentan en algunos de los principales programas televisivos de Estados Unidos. A petición expresa de empresas de publicidad y agencias de relaciones públicas, he viajado para inspeccionar sus productos, desde bebidas para deportistas hasta programas de almuerzo escolar saludables. He dado consultorías a Safeway y asesoré a Warner Brothers en su campaña Back to School de los Looney Tunes, además de participar en la campaña de acción social de la película Food Incorporation. Estoy aquí para promover la salud y para que la gente pierda peso. A esto me dedico. Esta soy yo. Y por eso sé que puedo ayudarte. La razón por la que te he contado lo anterior es para que comprendas que la dieta del metabolismo acelerado no es una teoría sin comprobar o un vil producto de mis buenos deseos. Se la he dado a cientos de pacientes, a quienes he visto perder un total de miles de kilos. Así que sé que funciona. Si no fuera así, ya estaría en bancarrota. Pero mis clínicas tienen largas listas de espera. Y algunos de mis clientes más adinerados incluso envían sus jets privados para que vaya a sus casas a enseñarles cómo seguir el plan. Ahora también soy tu nutrióloga y con este libro te entrego mi plan de dieta. Deseo que toda la gente que quiere bajar de peso y recuperar la salud lo logre de forma veloz, efectiva y permanente. A través de años de estudio y de trabajo clínico he aprendido cómo hacer que tu metabolismo se ponga en pie y preste atención. Cómo hacer que se ponga a trabajar y comience a quemar la grasa que durante años te ha fastidiado. En este audiolibro te enseñaré exactamente cómo hacerlo realidad. No es un texto para quienes harán su primera dieta, sino para quienes harán la última dieta de su vida. Este audiolibro está dirigido a quienes ya no les funcionan los viejos trucos para bajar de peso. Es para quienes aman la comida y están cansados de luchar contra los antojos, la fatiga y el abdomen protuberante, así como para los que han hecho todas las dietas posibles y no creen poder hacer una más. Si estás a punto de darte por vencido porque no crees que llegarás a tu peso ideal, si crees que estás destinado a ser más pesado de lo que deseas, entonces este audiolibro es para ti. La lucha ha terminado. Es momento de amar la comida y aprender a hacer uso de ella para perder peso en serio y de forma duradera.